Un espíritu malvado ha embrujado esta casa. Este verano... Sorpresa. ¿Alguien más está viendo esto? Espera. Descubre los secretos... ...que oculta... Si no lo detenemos... La mansión. Nos quedaremos atrapados aquí para siempre. Mansión Encantada, de Disney. Tenía un sombrero de copa. Sombrero de copa. Pero no tenía labios. ¿Así? Sí, así. ¡Hola! ¿Cómo lo has hecho tan rápido? Ya en Cines.